Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos en otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien Te extrañaba yo tanto, que al no verte a mi lado, yo soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando, de niña a mujer Y esa niña de largos silencios, volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla, que no la podía ver La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando, de niña a mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando, de niña a mujer Pero el alma me estaba cambiando, de niña a mujer No, 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 no Gracias por ver el video